Bueno, ¿tu nombre? Jaime Grimal. Jaime, bienvenido a Mundo Dino. Muchas gracias por venir. No sé si decirte nada todavía. Ya Jaime, vamos en la posición en que te dije. De esta mano vacina, ¿cierto? Sí. No, da lo mismo en realidad. La otra por afuera, eso. Trata de salir, porque igual soy como un hijo grande. Trata de salir de la cadena. ¿Cachai? ¿Cómo? Ya, dale. Entonces, vamos. En 3, 2, 1. Dale, Jaime, vamos. En 4, 2, 1. Dale, Jaime, vamos. Vamos a ver. Estamos ah 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 y Dale, Jaime, ¿verdad? Sí Mira, necesito que pongas tus manos acá Dale Te impulsa hacia atrás, muy bien, hasta la rodilla, dale Dale ¿Dale? ¿Dónde estamos? Dale un poquito, Jaime Dale nomás ¿Qué tal es todo? ¿Tú saltas? Increíble Dale, adelante ¿Y vos te habías raro, Juan? No, no Bueno, Jaime, muchas gracias por venir a Mundo Vino Gracias a ustedes, Juan Recomendable, 100%